Tres, Metropolitana, Tomás Pelandino, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento. Fue un trabajo increíble del equipo, el auto tenía un lindo ritmo. También me concentré en cuidar la goma en todo lo que es la parte de adentro, que se quema mucho, y bueno, eso me permitió llegar bien firme al final de carrera. ¿Clave aguantarlo a Guifrey cuando se tiró por afuera ahí en el curvón, en la primera vuelta? Sí, sí, la verdad que sí. Me iba a complicar un poquito las cosas y me pasaba, pero bueno, lo pude aguantar bien. Felicitaciones y a pensar en mañana. Muchas gracias y vamos con todo mañana. El testimonio de Pelandino, ganador del...